Y luego de la masacre ocurrida ayer en Texas, que dejó más de una veintena de personas fallecidas, en su mayoría inocentes criaturas que estudiaban en ese plantel educativo, donde este sujeto llegó armado a matarlos a quemarropa. Las autoridades de Georgia decidieron tomar cartas en el asunto, y este día la mayoría de centros educativos amanecieron con presencia policial, precisamente para darle un aire de respiro, un poco de tranquilidad a los padres de familia, que algunos de ellos hasta tenían miedo de mandar a sus hijos a la escuela. Mundo Hispánico salió a las calles para entrevistar y tener la reacción de nuestra audiencia sobre este tema, sobre este problema, que ha dejado luto en todo el pueblo estadounidense, incluyendo a nuestra comunidad. Estas fueron las opiniones de nuestros lectores. Pues me causó mucha tristeza, ¿verdad? En primer lugar, de saber que fue en una escuela donde van niños pequeños. Eso fue como lo que me impactó más, ¿verdad? Que están llegando hasta a los más inocentes, ¿verdad? Y me dolió en el corazón, ¿verdad? Porque yo estaba viendo las noticias, hasta las lágrimas se me salieron. Imaginarme el dolor de perder un hijo, que uno los va a dejar a la escuela pensando que los va a ir a recoger con bien. Pero, en realidad, lo que me pone a pensar, ¿verdad? Es la falta de amor ya en el mundo, lo que se está perdiendo en respeto hacia la humanidad. El temor de Dios. Yo pienso el temor de Dios y la libertad que ahora nosotros como seres humanos estamos tomando. ¿Cómo se podría evitar esto a futuro? Porque, tristemente, no es la primera tragedia que ocurre y esperamos, ¿verdad? Que sea la última, pero las estadísticas muestran que esto es la de nunca acabar. ¿Cómo se podrían evitar desgracias como esta? Yo pienso en el control de las armas. De que las armas aquí en este país, lamentablemente, está muy accesible hasta en los niños. Y hay niños que no saben usar eso. Yo pienso que deberían poner más atención en esas leyes, ya que lo que pienso yo, que aquí en Estados Unidos ocurren esas cosas, más las masacres. Yo pienso que por las armas, porque miramos tanto otros países, ¿verdad? No ocurren tanto eso. Y aquí, que es un país supuestamente con más leyes, pero a veces unas leyes no nos favorecen. Eso es la verdad. Controlen las armas. Que no le den acceso a las armas a personas, a jóvenes, a niños. A que controlen eso, que ya no las vendan realmente. Que a las personas que realmente lo sepan usar, pero hay quienes que no. Nada más lo usan de diversión. Bueno, es una situación muy difícil. La verdad que a mí me partió el corazón ver esas noticias. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero con el ayuda de Dios podemos ir adelante, cubrir a nuestros hijos cuando salgamos a sus casas. Padre, yo te invito a esta hora, que cuando tus hijos te salgan de su casa, hagan oración. Porque no sabemos, porque sabemos que podríamos regresar para atrás muertos. Es muy triste, la verdad, pero mi condolencia para estos niños que han fallecido. Condolencia para sus familiares también. Y podemos seguir adelante con el ayuda de Dios. ¿Y cómo se podría evitar esta tragedia? Porque hay mucha gente allá afuera, hasta cierto punto, enferma, con armas de fuego, que se creen rambos. ¿Y cómo se podría evitar esto? Bueno, se podría evitar cuando el gobernador, el presidente puede firmar una ley, evitando que no se autorice armas a menores de edad. Desgraciadamente ha habido mucho, mucho desastre en nuestro país. Pero firmando una ley se podría evitar todo eso. Yo digo que la mayor parte y el mayor énfasis lo deben hacer las escuelas para proteger a nuestros niños, ya que van a las escuelas. Porque nosotros como padres nos sentimos inseguros en enviar a nuestros niños a la escuela pudiendo ver todas estas noticias a diario, en la televisión, en los programas de radio, y ver cuántas personas, nosotros como latinos, como hispanos, que no tenemos a nadie en este país, podemos padecer de semejantes tragedias con nuestros niños. Para los padres lo más importante es que nuestros niños estén seguros, que estén a salvo. Y antes la escuela representaba eso, seguridad. Ahora no. Entonces, ¿qué pienso? Que lo que hay que hacer es tomar acciones al respecto. Coloquen un policía, tiempo completo, aunque sea un policía, dentro de las escuelas, que pueda prevenir cualquier situación o pueden colocar, como están en los aeropuertos, un detector de metales. Y en dado caso tal de que el gobierno no quiera, porque eso se trataría de no querer hacer este gasto, no importa que las escuelas, entre los mismos padres, así sea un poquito como que absurdo, pero que se tome como que cada padre pueda prestar una colaboración y colocar un detector de metales, como en los aeropuertos, para que ninguna arma pueda entrar a las escuelas. Pero hay que ocuparse, hay que ocuparse y prevenir que no siga pasando, porque todo el tiempo son noticias 14, 5, 10 y no pasa nada, no hay acciones. Lo que hay es que tomar acciones, hacer lo que sea, con policías, con detector de metales, de cualquier manera, revisión, que no puedan ingresar metales dentro de las escuelas, al menos en mi opinión. Y sí, sí hay acciones que se deberían de tomar para poder evitar este tipo de cosas. Y yo creo que es falta de las autoridades ponerse al día con esto y tomar medidas bastante certeras para poder evitar este tipo de casos. ¿Cómo es posible que una persona, un niño, a esa edad que tiene, porte un arma o porte armas largas o armas de esa magnitud? Que son armas de guerra, pues. Porque son armas de guerra, son armas grandes, son armas que no se pueden estar trasladando de un lugar a otro de una manera tan sencilla. Entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están las...? O sea, es inaudito lo que está pasando, amigo, de verdad. Gracias, Mario, por entrevistarme, por darme la oportunidad. Tal vez evitándolo, pues, ¿cómo se llama? Teniendo más en cuenta a los niños, pues, que los padres estén más atentos con ellos, sabiendo lo que ellos andan haciendo. Yo también soy padre y también tengo hijos, pues, que están en esa misma edad, que ya ves de edad de 15 años, 17, están en una mente que no saben qué es lo que están haciendo. Si quieren decir qué es lo bueno, qué es lo malo, que si es blanco, es negro. Y ahí están más pendientes. O sea, hacer el estrés, o está mucho estudio, o sea, los tipos de amistades que tienen en la escuela, o qué es lo que miran en las redes sociales, qué es lo que ven en Internet. Y tal vez, ¿cómo se llama? Por un amigo que ya conocen, o le dicen, hagamos esto, hagamos lo otro, ya es que ellos piensan que ya sí, ya tienen el mundo resuelto. Y la cosa no es que solo porque ya te dan, por ejemplo, lo que pasó, la tragedia, pues, solo porque ya te dan un arma, ya te sientes el dueño de todo el mundo, que si tú haces esto, ya es dueño de todo el mundo. No, la cosa no es así. Aquí no estamos en un país que uno como hispano, si uno hace una cosa, muy pequeña que sea, uno rapidito lo busca y lo encuentra, y ese es un problema para uno. Y hoy solo nos resta esperar de que las autoridades hagan su parte para proteger a nuestros niños en las escuelas, y sobre todo, evitar que desgracias como esta ocurran para el beneficio de toda nuestra sociedad. Esta fue la opinión de nuestros lectores, sin duda alguna, opiniones muy valiosas. Soy su amigo y su reportero, Mario Guevara, para Mundo Hispánico. Recuerden, lo vio primero aquí, compartan este video. ¡Gracias!